Hola, ¿cómo están? Yo soy Morolob y les doy la bienvenida a este canal perfumístico. Hoy les traigo perfumes que cuestan menos de $25,000 pesos. Así que si a ustedes les gusta este tipo de videos, quédense viendo que comenzamos. ¿Cómo están? La verdad que estoy muy contenta de tener otro video en el canal. Y hoy no vengo sola, vengo en colaboración con una compañera que ustedes ya conocen y les hablo de Noelia. Su canal es Simply Noelia y va a estar en la descripción de este video. Después de ver mi video, ustedes tienen que ir corriendo a ver las opciones que Noe tiene para mostrarnos. Ya que hoy les vamos a estar hablando de perfumes que cuestan menos de $25,000 pesos. La temática fue idea de Noe, me pareció muy linda porque es algo distinto a lo que yo siempre les traigo acá en el canal. Y nos pareció lindo hacerla en colaboración ya que tenemos canales muy parecidos, donde siempre les traemos diferentes opciones para todos los bolsillos. Así que bueno, espero que a ustedes les guste. Que vayan a seguir a Noe y a dejarle todo su apoyo. Voy a comenzar con la primer marca y se trata de Violeta Cosméticos, que siempre se las estoy mostrando acá en el canal. Y les voy a mostrar este perfume que es su último lanzamiento. Les hablo de Belle, que es uno de Toilette. Y está inspirado en La Vida Es Bella de Lancôme. Les cuento que Violeta Cosméticos tiene una calidad increíble, son económicos sus productos y obviamente sus fragancias. Y además que siempre tienen packagings divinos, ideales para ser obsequio. Miren lo que es esta presentación de Belle. Primero que está muy bien logrado. Si ustedes prueban este perfume y conocen La Vida Es Bella de Lancôme, van a notar que se parece muchísimo. Este es mucho más suave. Esa es la diferencia. No es intenso como es el original, que quizás es invasivo para muchas personas. El original lo pueden dejar para ocasiones especiales, para salidas. Y esta es una opción para todos los días. Si van a trabajar, si van a estudiar y quieren oler rico o a caro. Esta es una muy buena opción. Dura aproximadamente unas 5 horas, dependiendo las atomizaciones. Y en la ropa siempre dura un poco más. Así que me parece una opción buena, bonita y barata. Y cuesta menos de $25,000 pesos. Así que este es el primero que les voy a recomendar. Y Violeta, la verdad que me encantan. Y ahora están por lanzar otra fragancia, así que atentis a eso. Y va a estar en la descripción del video, en la página de Violeta. Así ustedes chusmean todas las fragancias y los productos que ellos tienen. La segunda marca que les voy a recomendar no es de catálogo. Pero es de nuestra industria y son económicos. Cuestan menos de $25,000 pesos. Por lo menos lo que yo estuve investigando. Les hablo de las fragancias de Épica. Que ellos relanzaron, ¿no? Estas fragancias y yo se las mostré. Miren qué bonita la presentación, el packaging. Ellos tenían otro packaging. Y ahora tienen estas cajitas que hay todo un arte detrás de esto. Miren qué bonita toda la pintura. Y ustedes pueden abrir la caja y guardar la pintura como un cuadrito. Que me encanta. Pero bueno, yo los dejo en sus cajitas. Y este perfume que es Bouquet es un floral dulce divino. Que tiene un toque elegante. Lo pueden usar para todos los días. Para ir a trabajar, para salir a pasear. Si van a estudiar y quieren un perfumito que no sea invasivo. Floral, fresco, con un toque dulce. Este es perfecto. Me encanta. Y me dura alrededor de unas 5 y 6 horas. Dependiendo las atomizaciones. Pero cuesta menos de 25 mil pesos. Y creo que hasta para hacer un obsequio va perfecto. Así que esta es otra opción. Y nada, me encantó la nueva presentación de estos perfumitos. Tienen muchos. Son varios. Son como 3 o 4. Pero divinos. Divinos. Así que este es otro que tienen que tener en cuenta. Ahora pasamos a Vaguez. Que es una marca de catálogo. Que a mí me gusta mucho. Y siempre se las estoy nombrando acá en el canal. Porque las uso mucho. Y me parecen una muy buena opción económica. Les hablo de Paris Cristal. Estas son las alternativas de Vaguez. Ellos tienen fragancias propias. Y también las versiones homenajes. Que es cuando imitan a la botella del original. Pero esas cuestan un poquito más de 25 mil pesos. Por eso no les puse de esas. Y estas alternativas. Que vienen en estas botellitas. Cuestan menos de 25 mil pesos. Pero son opciones muy lindas. Bien logradas. Y este en particular. Yo tengo el original. Que inspira este a la vida de Vaguez. Es Bella Cristal. Y me parece que está muy bien lograda. Me dura alrededor de 5 o 6 horas. Dependiendo las atomizaciones. Me parece un perfumito divino. Ahora que se viene la primavera. Estoy fascinada con esa estación. Esperándola. Muy ansiosa. Y este perfume. Siento que va perfecto para usar todos los días. Tiene el aroma de coco. Con un toque dulce. Medio atalcadito en el secado. A mí me gustan estas fragancias. Y me parece también perfecto. Si tienen que ir a trabajar. Si trabajan en lugares cerrados. No es para nada invasiva. Así que es una muy linda opción. Si te gusta ese perfume. De La Vida Es Bella. De Lancome. Cristal. Esta se las recomiendo. Porque de verdad está muy bien lograda. Y cuesta menos de 25 mil pesos. En la descripción del video. Les voy a dejar la página de Berta. Que ahí pueden conseguir las fragancias de Vaguez. Y Berta siempre. Casi se me cae el perfume. Y Berta siempre tiene cuotas sin interés. Así que bueno. Eso está bueno. Y siguiendo con catálogo. Les voy a recomendar Amodil. Que también es una marca buena, bonita y barata. Y sus fragancias me encantan. También sus maquillajes. Que los probé. Y son muy buenos. Voy a dejar en la descripción del video. La página de Amodil. Para que vayan a seguirlos. Y chusmen todos los productos que ellos tienen. Pero esto es genial. Miren lo que es este perfumito. Que les elegí. Porque es uno de mis favoritos. Y es Daisy Art. Es uno de Parfum. Atrás te trae las notas. Que eso me encanta. Que ahora muchas marcas lo están haciendo. Y miren lo que es esta botellita preciosa. Y el aroma, por Dios. Es riquísimo. Huele a manzana con pera. Fresquito. Ideal para todos los días. Yo que trabajo acá en casa. Me gusta oler frutal. Me gusta oler a este tipo de aromas. Me hacen sentir que recién salía de la ducha. Que olés fresca. Limpia. Y aparte es como enérgico. A mí me generan alegría estos aromas. Así que si les gusta oler frutal como a shampoo. Este perfume es ideal. Y me encanta porque ahora que falta poco para la primavera. Lo voy a disfrutar muchísimo. Y en verano también. Así que nada. Me encanta. Dura aproximadamente un poquito más de 4 horas y media. Hay que reaplicar. Pero es bueno, bonito y barato. Y sus productos son muy buenos. Así que tengan en cuenta esta marca. Que cuesta menos de 25 mil pesos. Por lo menos este perfume. Y otras fragancias que tienen. Así que esta es otra opción. Y ahora continuamos con una marca que no es de catálogo. Pero que es de nuestra industria. Son económicos. Y también se los mostré mucho acá en el canal. Les hablo de mi amado Ciel Magic. De los Ciel. Que también les hice video. De todos los Ciel. Que ahora encima lanzaron otro Ciel. Que se llama Ciel Shine. Voy a tratar de dejarles una foto. No lo probé. Me etiquetaron diciendo. Moro, salió este perfume. Yo no estaba enterada. Así que no sé a qué huele. Pero vi las notas. Igual yo por las notas no me guío. Me guío por el olfato. Así que cuando vea y lo pruebe. Les cuento. A ver si se parece a alguno. Qué tal me pareció. Pero bueno. Son económicos. Cuestan alrededor de 16.000 pesos. Más o menos lo que estuve viendo. Y son fragancias muy lindas. Muy buenas. Que ustedes las pueden probar en las farmacias. Perfumerías. Pueden ver cómo les queda en piel. Si les gusta el aroma. La duración. Pero son opciones buenas. Que si ustedes tienen que regalar. O autorregalarse. Y oler rico y barato. Ciel tiene muy lindas fragancias. Que son de Canon. Así que este en particular. Ciel Magic. Que es muy parecido al Heart de Burberry. Lo súper recomiendo. Y a mí me dura 7 horas. Siempre lo dije. Es la segunda botella. Y me queda poquito. Pero me encanta. Así que este es un Ciel total. Y Ciel también. Porque son económicas. Y muy lindas fragancias. Y ahora le toca el turno a Paul Vick. Que es una marca que siempre se las muestro en el canal. Me gustan mucho. Hace varios años ya que los uso. Y acá tengo en mis manos. Mis que está inspirado en el tag de Kenzo. Un perfume que está discontinuado. Y es una fragancia muy linda. Floral. Con un toque dulce. Es ideal para todos los días. A mí este perfume me dura más de 5 horas. La verdad que me fascina. Y son económicos. De muy buena calidad. Y los pueden probar en farmacias y perfumerías. Eso está bueno. Como los Ciel. Que ustedes los pueden probar en la piel. Ver cómo les queda. Cuánto les dura. Si lo compran o no lo compran. Pero bueno. Tienen varias opciones. Perfumes inspiran a varios. Y este es uno de mis favoritos. Así que súper recomendado los perfumes de Paul Vick. Que son buenos, bonitos y baratos. Otra marca muy buena. Que también se las estuve reseñando en el canal. Y me encantan porque probé varios. No es que solamente uno. Me gustan probar varios de las marcas. Y ahí me termino de convencer también. Si me gustan o no. Porque a veces probamos uno. Se parece. Y quizás tienen otros y no se parecen tanto. Y yo siempre busco que se parezcan. Siempre les digo lo mismo porque es así. Es como que yo soy exigente en eso. La fijación para mí es importante. Pero que rindan ya entre 5 o 6 horas es demasiado. Por lo menos para mí. Y lo que yo quiero es que se parezcan a los perfumes que están inspirando. Y les hablo de Jean Cartier. Que también es una marca nacional. Y miren. Tengo varios. Este es uno de mis favoritos. Que inspira al Chuan Chuan Sexy de Carolina Herrera. Que lo tuve. Guardo su botella. Ya añejada. Porque prácticamente ya no se le siente el aroma. Pero qué lindo. Qué bien logrado que está. Me encanta. Es un perfume muy sensual. Muy elegante. Para alguna salida importante. Es más llevadero. Dura alrededor de 5 horitas. Pero me encanta. Y está muy bien logrado. A diferencia del original. Este es como más fresco. El original lo siento como más cálido. Más pesadito en piel. Esa es la única diferencia. Y la duración. Quizás que este me dura 5 horas. Y el original me duraba mucho más. Pero es una muy buena opción. Cuestan menos de 25 mil pesos. Y tienen todo un catálogo. Con muchas fragancias femeninas y masculinas. En la descripción del video. Les voy a dejar la página de Jean Cartier. Pueden contactar a Natalia. Para vender las fragancias de Jean Cartier. O para autorregalo. O para probarlas. Que están muy buenas. Ya falta poco. Me quedan 3 marcas nada más. Pero ustedes pudieron notar. Que hay un montón de fragancias económicas. Con un valor menor a 25 mil pesos. Diferentes packaging. Diferentes listas de fragancias. Para elegir lo que ustedes quieran. Tienen un montón. Y eso está bueno. Porque es ahí cuando ustedes deciden. Que es lo que a ustedes les gusta. Muchos quizás se fijan en los packaging. Otros se fijan en la lista de fragancias. Pero bueno. Acá hay de todo. Y lo bueno es que son todas de buena calidad. Y son económicas. Ahora continuamos con catálogo. Y les voy a recomendar Arbel. Arbel es otra marca de catálogo. Que me gustan mucho sus fragancias. Tienen las alternativas. Que son estas. Que están muy bien logradas. Por eso me encantan. Tengo varias. Y todas las que probé. Están bien logradas. Y también conozco las propias de Arbel. Que se parecen también a perfumes de diseñador. Pero el precio está entre. Un poquito más de 25 mil. Y algunas se consiguen a menos de 25 mil pesos. Yo les puse esta. Que cuestan menos de 25 mil pesos. Y es la inspiración del Bombshell de Victoria's Secret. Que me encanta. Huele a limpio. También ideal para verano y primavera. Para estar acá en casa. O cuando se terminan de bañar. Es un perfume muy lindo. Y me duran alrededor de 5 horas. Hay que reaplicar. Pero me encanta la calidad. Me gusta que se parecen. Y es otra opción. Buena, bonita y barata. Así que voy a estar dejando en la descripción del video. La página de Karina. Que ella vende Arbel. Es de Córdoba. Y creo que hace envíos. Pero bueno. Ustedes le consultan. Así que bueno. Esta es otra opción. Y ya para ir finalizando. La última marca que les voy a recomendar. Se trata de otra marca de catálogo. Y les hablo de Miss Chanel. De Miss Chanel les voy a recomendar este último lanzamiento. Que es el Miss Glam. Es un eau de parfum. Pronto se viene la reseña. Lo estoy probando. Puedo decirles por ahora que me dura un poquito más de 4 horas y media. Casi 5. Pero estoy probándolo. Porque varían mucho los días. Hay días que me dura un poquito menos. Entonces estoy tratando de ver bien. Hasta que haga match con mi piel. Pero me parece una fragancia muy linda. Ideal para esta temporada de primavera. Verano. Para regalar a mamá en el día de la madre. Que es en octubre. Que tampoco falta mucho. Tengan en cuenta la presentación que me parece divina. Creo que es algo muy lindo. Atrás nos trae las notas del perfume. Es de 45 mililitros. Y es un eau de parfum. Me parece una fragancia muy linda para usar todos los días. Y este perfume es muy del estilo del Ralph Lauren Woman. Si les gusta ese. Este seguro les va a gustar. Y Miss Chanel tiene fragancias económicas. De buena calidad. Y para mí es otra de las marcas que a la hora de elegir fragancias están bien logradas. Por lo menos yo todas las que fui probando. Algunas quizás están como un poquito más suavecitas. O más alejadas. Pero yo tuve muchas. Tengo varias. Y la verdad que hasta ahora siempre me gustaron. Y mejoraron un montón. Porque yo las conozco desde hace muchos años. Y fue evolucionando mucho la marca. Y cambiando. Y siento que ahora están muy bien logradas. Incluso muchas venían como más aceitositas. Con la calidad como que te duran mucho más. Y los perfumes dulces suelen durar más. Así que nada. Es una muy buena opción. Y también cuestan menos de 25 mil pesos. Y hasta acá llegamos con este video. Espero que les haya gustado. Si es así. Regálenme su like. Y déjenme dicho en los comentarios. Si ustedes conocían estas marcas. Si las probaron. Si están de acuerdo conmigo. De todo lo que les estuve hablando de cada una de ellas. Quiero saber todo en los comentarios. Y recuerden pasar por el video de Noe. Que va a estar en la descripción del video. Y si son nuevos. Y les gusta el contenido. Los invito a que se suscriban. Haciendo clic. En el botoncito que dice suscribirse. Que es gratis. Y que activen la campanita. Así YouTube les avisa cada vez que subo un nuevo video. También les voy a estar dejando el link. De mi canal de vlogs. Que se llama Morolob Vlogs. Y va a estar en la descripción. Y recuerden que tengo TikTok. Ahí también subo videos. Así que me pueden seguir en el link. Que va a estar en la descripción del video. Muchísimas gracias por estar siempre del otro lado. Nos vemos en el próximo video.